...de los milagros ya está en su casa. Unos días antes de lo previsto, en un primer momento, los médicos consideraron que la joven de 19 años está en condiciones de continuar su recuperación en un ámbito familiar. Es un alta provisorio porque, bueno, ella sigue con un plan de alimentación por sonda y el 4 tenemos que ir al otorrino, que, bueno, ahí va a definir si el problema que tiene en las cuerdas vocales inflamadas se pudo haber arreglado con todos los remedios que le dieron. Dana llevaba 26 días en el hospital desde la fatídica madrugada del 2 de junio cuando le pegó en la cabeza un semáforo arrancado de su base por un auto fuera de control. El regreso a casa fue una fiesta, pero resultó agotador. Estaba contenta. Estaba un poco asustada por el hecho de dejar la seguridad del hospital, pero a la vez estaba contenta y, bueno, fue como cansador todo eso. Y, bueno, quiso acostarse y está durmiendo. ¿Dijo algo, alguna cosa, alguna palabra? Eh... No, está feliz. Los primeros días en el hospital, cuando la joven se debatía entre la vida y la muerte, fueron muy difíciles de atravesar. Por eso, para la familia, fue gratificante verla llegar a casa casi recuperada y por sus medios. Fue emocionante porque ya estamos en casa, hija, le digo. Este... Sí. La verdad que de aquella noche trágica, que no me daban ninguna esperanza, de hoy tener que estar acá todos otra vez juntos, de... La verdad que es emocionante. Para Dana y sus familiares, comienza un periodo de recuperación en el que contará con la asistencia de una enfermera que le ayudará en tareas cotidianas. Voy a colaborar, eh... ayudándole con la alimentación y con lo que ella necesite, por supuesto. Dana no recuerda nada de la noche del accidente. Todo lo que sabe es por lo que le contaron sus padres. Y ahora la joven se está adaptando a una situación inesperada. Y es como que está cayendo en lo que le pasó y ahora se da cuenta de que... de que tuvo suerte de... de que todo salió bien. Sí. De a poco eso se va dando cuenta ella. El golpe de la columna le provocó una fractura de cráneo y durante días su vida estuvo en peligro. Mientras la justicia avanza sobre el responsable de lo ocurrido, ella sigue con su recuperación. Porque más allá de las culpas y los castigos, Dana tiene mucho por vivir y está lista para hacerlo. Y mientras tanto, por las redes sociales circula desde anoche un ticket emitido en una estación de servicio ubicada al lado del Bahía Blanca Plaza Shopping, la estación de servicio. Y esto llevó a la sospecha de que Nazareno Goyac sigue conduciendo. En el comprobante se observa la firma de Goyac que hasta casi un mes ocurrió este accidente y conducía en algunos casos alcoholizados, por eso tiene inhabilitación. Y el carnet que no le permite manejar en Bahía Blanca y que produjo este choque que le provocó las heridas a Dana. Se sabe que la jueza de garantía, Susana Calcinelli, determinó la eximisión de prisión del joven. Pero no hay, Agustín, ningún impedimento para que conduzca Goyac. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser si tiene el carnet inhabilitado? ¿Cómo puede conducir? Bueno, en principio no hay ningún impedimento judicial para que conduzca. Y si bien el juez de falta de aquí en las cámaras de Canal 9 dijo que no tiene el carnet para manejar porque lo tiene vencido, porque no se lo van a renovar aquí en Bahía Blanca, eso no impidió que Nazareno Goyac tenga un carnet de conducir de Montermoso. Ah, bueno. Sí lo sacó en Montermoso y con ese carnet de Montermoso puede conducir, como cualquier habitante de Montermoso, que viene a conducir a Bahía Blanca. Por lo tanto, tiene un carnet que lo habilita para manejar. Esto por lo menos es lo que surge de la investigación judicial y la información que se tiene en Fiscalía. Pero de todas maneras, ese ticket que vimos en pantalla, de 200 pesos, tampoco indica que Nazareno Goyac estuviera manejando. Claro, sí, puede haber ido a comprar chocolates o puede haber sido acompañante. No hay problema. Aquí hay una cuestión legal que tal vez haya conseguido todos los permisos para poder conducir sin violar la ley, pero hay una cuestión de sentido común y de respeto que me parece que tendría que rever. Por empezar, su abogado patrocinante que le diga no podés manejar.